de la casa de Juan de Ávila y es que es miércoles, miércoles de tecnología. ¿Cómo estás Juan? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también, muy bien. Fíjate que aquí ya había comentado antes de qué nos vas a hablar hoy. Me parece que es un tema muy oportuno porque pues ya terminó el ciclo escolar, pues ya estamos preparándonos para el siguiente que si otra cosa no sucede, iniciaría en el mes de agosto y como ya comentabas, esto de la escuela en casa, pues sí tuvo finalmente éxito, digamos, por decirlo en algunas casas sin mayor contratiempo, pero en otras sí hubo algunos problemas, pues a duras penas, como quieras, finalmente se terminó el ciclo escolar desde casa. Si la pandemia se prolonga, ya ha dicho la autoridad educativa que tendría que iniciar en casa el ciclo escolar, por lo tanto tú traes un punto importantísimo, me parece que algunos padres de familia pues ya estaban buscando computadora para sus hijos, porque ese fue un problema, el mal estado de los equipos o la falta de una computadora, y ahí es donde tú tienes algunas recomendaciones que me parece muy interesante que las compartas con nuestra audiencia, Juan. Así es, a diferencia del ciclo, del final del ciclo, del cierre de ciclo que tomó por sorpresa a todo mundo y los papás, como bien dices, pues no tenían las computadoras ahí porque creían que no las iban a necesitar. Ahora sí, ya sabemos que lo más probable es que se necesiten para cualquier cosa. Entonces, muchos padres de familia están buscando ofertas y las van a encontrar porque tenemos que recordar que las tiendas físicas estuvieron cerradas por más de seis o ocho semanas. Entonces, esos equipos que tenían, pues de alguna manera programado vender, no se vendieron y es muy probable que encuentren muy buenas ofertas en, les repito, en las tiendas físicas en los lugares establecidos. En internet hay que tener mucho cuidado porque seguramente también va a haber supuestas ofertas de equipo de cómputo y tablets, pero aquí sí deben de extremar precauciones. Si van a comprar algo en algún grupo de redes sociales, ya sea Facebook o lo que sea, está bien, pero háganse acompañar por alguien que sepa de este tema y que pueda revisar la computadora antes de pagarla. No vayan a depositar en ningún autoservicio, en ningún lado y luego esperar que se las manden porque aquí es donde probablemente haya alguna oportunidad de trampa. Entonces, revisen primero y después paguen. Esto es sobre todo en redes sociales. Las ofertas en redes sociales que hay que tener mucho cuidado, siempre se han recomendado esto, pero pues no somos especialistas para saber si una oferta que aparece muy atractiva con una buena computadora que aparentemente se ve bien, pues no sabemos cómo venga en realidad. Y si no es una persona conocida de confianza, pues si la piensas para comprarla, pero necesitas un equipo para tu hijo, para tu hija en el regreso a clases. Y me comentabas que tu taller, tu equipo está dispuesto a apoyar, asesorar, ya sea a través del WhatsApp, te manden una foto o que te lleven el equipo a tu taller, no sé si esto sea posible para que nos puedas dar una ayudadita ahí, desde que no pongamos en riesgo nuestro dinero, ¿no? Así es. Nosotros vamos a dar este servicio. Previa cita, digo, quien esté en Culiacán puede venir a la oficina y quien no, nos puede por lo menos mandar fotos y descripciones del equipo para ver una revisión por lo menos óptica a través de las fotos y los equipos que vengan a la oficina podemos hacer una revisión por dentro, ver que el equipo no esté mojado, que no le falten piezas, que no esté maltratado, que no tenga ningún problema. Y este servicio lo vamos a hacer totalmente gratis, especialmente a nuestros radioescuchas de Luz Noticias y de Luz Network. Lo único que necesitamos es que nos lleven el equipo de tal manera que así el vendedor y el comprador, pues nosotros nada más conectamos ahí el punto de que revisamos que el equipo que está entregando uno y el que está recibiendo el otro sea un equipo que le vaya a servir y así las personas pues no vayan a perder dinero que ahorita está bastante, bastante escaso. Así es, además tú siempre recomiendas no deposites por adelantado, no pagues sin ver, hay que ser desconfiados en esto porque se va tu dinero y a veces, pues a veces esos equipos que aparentemente se ven bien, pues hay daños internos que no se ven y bueno, pues eso tú sabes mucho más y tu equipo de trabajo, mucho más que nosotros. En la columna que se publicará en el transcurso del día de hoy, das algunas recomendaciones de qué tipo de procesador, en fin, características y precios de algunas computadoras para este regreso a clases para los que sí podrán comprar equipo nuevo. Ahora, si tienes una computadora, siempre me quedo con esta recomendación que haces, que es más o menos, no está tan viejita, está bien cuidada, pues bien le caería una actualizada, ¿no? Ustedes también pueden apoyarnos con eso. Así es, siempre va a ser más barato e igual de conveniente actualizar un equipo que tenga tres, cuatro, cinco años que comprar un equipo nuevo. Al final, lo que hace la gran diferencia en la velocidad, los discos duros en estado sólido, eso hace que las computadoras sean mucho, mucho más rápido, les pones también una batería nueva, les cambias el cargador, en algunas ocasiones el teclado. Realmente la restauración de equipo de cómputo, dadas las situaciones económicas que está sufriendo el planeta, va a resurgir como nunca, porque hay que aprovechar los recursos, pues muchísimo más que antes. Y la verdad es que las computadoras restauradas quedan impecables y quedan como nuevas, porque pues estas piezas son electrónicas, entonces si le cambias una pieza viejita por una nueva, pues queda simplemente como nuevo. Es difícil de entenderlo, pero la verdad es que funcionan de maravilla. ¿No resulta entonces lo que algunos te dicen, lo que vas a gastar en restaurar un equipo, en remodelarlo, en fin, actualizarlo, pues mejor comparte un equipo nuevo? No, la verdad es que no, porque pues una computadora que valga la pena, es decir, una computadora que te dure 4, 5, 6 años, lo menos que te va a costar es entre 8,500 y 12,000 pesos ya con todo y las ofertas. Y un disco duro en estado sólido te cuesta 2, 3,000 pesos, una batería te cuesta 1,500, 1,800, un teclado te cuesta 1,200, 2,000 pesos, dependiendo de la marca y el modelo. Entonces, bueno, si tienes una computadora que tiene el teclado roto, la pantalla rota, la batería mal y el cargador, bueno, si son todas esas cosas, a lo mejor sí, pero si es solamente una o dos cosas las que les tendrías que cambiar para que el equipo quede como nuevo, pues siempre, siempre, siempre va a ser más económico y mejor para el medio ambiente, restaurar y o reparar. Y mejor para, efectivamente, para tu economía, no tienes que gastar tanto. Bueno, pues todas estas recomendaciones ya dependen de cada equipo, dependen de cada caso en particular, escríbanle, envíenle un mensaje por WhatsApp a Juan de Ávila, me consta que atiende todos los mensajes. Sí, a veces se tarda, como nosotros aquí también nos tardamos, pero es seguro que los va a leer y les va a dar una respuesta. Por favor, tu WhatsApp, Juan. Con mucho gusto, es el 6677-967-19. Muy bien, 6677-967-19. Ahí está. Muchas gracias. Ahí te seguimos en tus redes sociales, en Instagram, en Twitter, estás en Facebook, estás en YouTube, en todos lados. Muchas gracias a ti, Víctor, y al público que nos hace favor de escucharnos. En YouTube estoy como Juan de Ávila MX, en todas las redes sociales igual. Y a ver si me ayudan a llegar a los 7,000 suscriptores. Ya me faltan un poquito más de 1,000, 1,050, 1,100. Ojalá y me pudieran ayudar a llegar a 7,000 suscriptores en YouTube. Yo les recomiendo los videos, algunos medio locos, pero ahí está Juan de Ávila con toda su creatividad. Lo último que sacó es un arco, ¿cómo se llama? Para desinfectar un arco sanitizador de cuerpo completo. Ya pronto tendrán noticias de esto. Ahí son más un adelanto de los inventos prácticos muy útiles de Juan de Ávila. Ahí en YouTube, Juan de Ávila MX. Perdóname, con todo respeto, yo me divierto mucho. Ah, pues de eso se trata. De eso se trata. Tú informas, yo divierto. Muchas gracias, Víctor. Perfecto. Hoy nos informamos bastante bien contigo. Además es información que es muy útil para nuestra economía. Juan, muchas gracias. Luz en casa. Saludos igualmente. Gracias. Gracias, Juan de Ávila. Bueno, vamos al resumen. Bueno, vamos al resumen.